Perdón, ahora sí Dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidarte Hoy te tengo que hablar Y dime vas a escuchar Que tan bajo hoy llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para el consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu presa Ya no soy una niña No compro tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar ¿Por qué será que cuando hacemos el amor No comemos vivos? Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Mamita Good evening Y ahora Sao Mamita Miganita 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 Sao Una noche me dejaste, bajo la luna aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste, oí tu voz pidiendo más amor Y la arena suave le echó, y aquella luna romántica en su luz Fui adueñón de mis sueños, y en mi soñar estabas solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Quieres, porque soy un poquito Quieres mi vida, quieres mi, no me digas no Sabes bien que me muero así, por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Ya no me tortures, anda, di que sí Quieres mi vida, quieres mi, no me digas no Sabes bien que me muero así, por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Ya no me tortures, anda, di que sí Tú sabes que no aguanto más, y así me hace sufrir Ya no sé qué hacer, mi bien Ven pronto junto a mí Quieres mi vida, quieres mi, no me digas no Quieres mi vida, quieres mi, no me digas no Sabes bien que me muero así, por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Ya no me tortures, anda, di que sí Que sí, mamita Ay, cariño Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se quedó vacía Mi alcoba se quedó tan fría Que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se volvió una selva Y yo tu prisionero herido Y ya no pude más salir Ay, 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 ay Ay, cariño Si no eres tú, no quiero a nadie Estoy encadenado y preso Atado con mi soledad Ay, 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 ay Ay, cariño, si no eres tú no existe nadie Ven pronto ven a liberarme Necesito oír tu voz Amor, amor, amor Ay, 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 ay Ya comprendí, de veras no me quieres Me engañas y me hieres por dinero Tú te juntas con cualquiera Sin pensarlo siquiera Money Talks, tan interesada Buena para nada Money Talks, tan interesada Buena para nada 15, 20, 50 pesos Sigue pidiéndote parto de tu hueso Me gusta a ti jugar con los hombres Y que lo tuyo no tiene nombre Te vas hasta aquí, fallada, allá, pa' acá Cada vez con un chico diferente Tú te la privas de inteligente Siempre burlándote de la gente Dirty cash, dinero sucio Magic One knows that's all that you do still So no me digas nada Tú no eres más que una interesada Good evening Recuerdo los días Que todo lo que ofrecía Decías que me querías Y es que no es así Y solo me dejaste Con otro te marchaste Money Talks, Money Talks Tan interesada Buena para nada Money Talks Money Talks Tan interesada Buena para nada I want some money 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oye Melita ¿Por qué será que algunos los tienen grandes Otros chiquitos Algunos los tienen largos Y otros negros Oye, ¿pero de qué tú me estás hablando? Pues naturalmente Te estoy hablando De un bigote 1, 2, 3, 4 Desde este tiempo se usan los bigotes Pequeñitos y también los agrandotes Mucha castela si me quieres agarrar Porque si tú me lo haces No te lo voy a pasar Yo soy linda Cariñoso y proteciosa Y los bigotes me ponen gaseosa Eres un grosero Pues te me atraviesa Tu punto y bigote A mí no me interesa Me gusta el bigote Me gusta el bigote Me gusta el bigote Alza la mano Alza la mano Te voy a recar Pa' que veas que tú a mí No me vas a agarrar Hey, corre que corre No te vas a parar Porque ese bigote No lo quiero ni mirar Corre que corre No te vayas a parar Porque ese bigote No lo quiero ni tocar Hey, ven dime si te gusta mi locura Ven dime si te gusta mi figura Ven dime si te gusta mi locura Ven dime si te gusta mi figura 1, 2, 3 Bueno, linda Dímelo entonces al público como es que a ti te gusta Bueno, chico A mí me gustan negritos, cortitos y bien largitos Ok, wooo Boy 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 No lamento Quiero mi bigote con fresura Un poco gordo que estén de esa tulsura No me interesa, no me vas a envolver Con tu lecio bigote que ya casi ni se ve Boy 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 Aquella chica me vacila Pero esa chica me vacila ¡Suscríbete al canal! En ese momento que te vi, no me pude no tener Y la mente en ese instante, a ti ya me acerté No sé que piensas que soy loco, aliento sabes sí Pero al mirarte me di cuenta que no estar cerca de ti Baila conmigo, te di cuenta en cedito Quiero pasar una noche contigo Baila conmigo, te di cuenta en cedito Quiero pasar una noche contigo Baila conmigo, te di cuenta en cedito Quiero pasar una noche contigo Baila conmigo, te di cuenta en cedito Quiero pasar una noche contigo Baila conmigo, te di cuenta en cedito La mujer de mentira como el sol es caliente Cuando baila simula la serpiente Mueve la cadera y siente el ambiente Entonces voy y me levanto de frente Sigue batiendo, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue, sigue moviendo Sabor, dolor, calor, ay que rico Sabor, dolor, calor y le pito Sabor, dolor, calor Yo te invito mami a que sigas batiendo Sigue batiendo Sigue batiendo, sigue, sigue, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue, sigue, sigue moviendo Todo el mundo ahora es un gran corillo Me lavaré mis pantalones Y yo también las mujeres, las mamas sopa Ay, en esta noche lavarán su ropa Sigue batiendo, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue, sigue, sigue moviendo Sabor, dolor, calor, ay que rico Sabor, dolor, calor y le pito Te invito mami a que sigas batiendo Sigue batiendo, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue, sigue moviendo Sigue los clausas, aquí los martillos Y gracias a tu ver que atraje mi tornillo Todo el mundo ahora es un gran corillo Pero mami, sigue batiendo Sigue batiendo, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue, sigue moviendo Sabor, dolor, calor, ay que rico Sabor, dolor, calor y le pito Te invito mami a que sigas batiendo Sigue batiendo, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue moviendo Sigue batiendo, sigue, sigue moviendo Sigue batiendo Pero con Son Mamita Eres dulcemente bella Bella, muchachita bella Entre mil estrellas Tú eres la más bella Tienes en tu piel morena Cálida azucena Aroma de amor Bella, muchachita bella Yo por ti que diera Más que mi alma entera Dime, ¿quién puso en tus ojos Lágrimas y enojos Y desilusión Y desilusión Irremediablemente Algo de ti 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 El beso de amor que me diste en primavera Me tuvo a esperar que espera por un poco más de ti El beso de amor que tú me diste en otoño No se convirtió en ritoño para Dios tener así Algo de ti para acompañarme todos los días Para tener tantas alegrías aunque tú no estés aquí Algo de ti que ni a distancia pueda quitarme Que con mi tiempo pueda borrarse y siempre está junto a mí Algo de ti 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 Enfieres tu corazón Yo puedo hacer que olvides Si a ti en culo tu olor Puedes hallar el cielo Donde no hay más dolor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo busca una ilusión Tú no eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición Todo el mundo necesita amor 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Zúo palo! ¿A que no, a que no, a que nunca te atreves? ¿A que no, a que no, a que nunca te atreves? ¡Ah que nunca, a que nunca te atreves, to! ¡Ah que no, a que no, a que no te atreves! ¡Ah que nunca, a que nunca te atreves, to! ¡Ah que no, a que no, a que no te atreves, to! ¡Un masajito por el frente, palmatista por atrás! Un masajito por el frente, palmadita por atrás Que me bese, me bese diferente, delante de la gente, no como las demás Que me bese, me bese diferente, delante de la gente, no como las demás Y esa es loca que está ¡Tilfuelo! Todo el mundo a mí me dice que olvide a esa mujer Todo el mundo a mí me dice que olvide a esa mujer Que me tiene de relajo, que tiene el mal proceder Cuando me voy para el trabajo, ella sale a andar también Todo el mundo a mí me dice que olvide a esa mujer Y eso es lo que me dicen, que me olvide de ella Oye que sí, mamá Sí, me gusta a mí Yo no sé qué voy a hacer, la cosa se ha puesto dura Yo no sé qué voy a hacer, la cosa se ha puesto dura Que esa mujer, compadre, me lleva hasta la locura Que esa mujer, compadre, me lleva hasta la locura Cuando me voy para el trabajo, ella sale a andar también Cuando me voy para el trabajo, ella sale a andar también Todo el mundo a mí me dice que olvide a esa mujer Todo el mundo a mí me dice que olvide a esa mujer Y eso es lo que quiere ella Que yo la olvide, culebra Que va, eh Así, me gusta a mí Trabajando como un güey, sudando como un solo Pimpunga ya con otro, pimpunga ya con otro Esa bendita mujer, conmigo tiene un negocio Pimpunga ya con otro, pimpunga ya con otro Yo no sé qué voy a hacer, me estoy volviendo loco Pimpunga ya con otro, pimpunga ya con otro Y yo trabajando por la mañana y ella Pimpunga ya con otro, pimpunga ya con otro Pimbalas pa' aquí, pimbalas pa' allá Pimbalas pa'lante, pimbalas pa' atrás Pimbalas pa' aquí, pimbalas pa' allá Pimbalas pa'lante, pimbalas pa' atrás Pimbalas pa' allá Pimbalas pa' allá Mamita Tócame Y esto es para ti Tócame Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Sería una cinturita de fuego para el amor Sería una cinturita de fuego para el amor Y ahora les cuento a todos que tengo una guapetona Y ahora les cuento a todos que tengo una guapetona Que cada vez que ella baila se pone tan sabrosona La gente lo que le mira son esas únicas pierronas Pimbalas pa' aquí, pimbalas pa' allá Pimbalas pa'lante, pimbalas pa' atrás Pimbalas pa' aquí, pimbalas pa' allá Pimbalas pa'lante, pimbalas pa' atrás Esta pierrona mi negra si me tiene enamorado Esta pierrona mi negra si me tiene enamorado Mamita Tócame Que pierronas Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Sería una cinturita de fuego para el amor Sería una cinturita de fuego para el amor Y ahora les cuento a todos que tengo una guapetona Y ahora les cuento a todos que tengo una guapetona Es que cada vez que ella baila y se pone en la sabrosora La gente lo que le mira son esas únicas pierronas Pimbalas pa' aquí, pimbalas pa' allá Pimbalas pa'lante, pimbalas pa' atrás Pimbalas pa' aquí, pimbalas pa' allá Pimbalas pa'lante, pimbalas pa' atrás Esa pierrona mi negra si me tiene enamorado Esa pierrona mi negra si me tiene enamorado Por eso mami me siento feliz Esa pierrona si me gusta a mí Por eso mami me siento feliz Esa pierrona si me gusta a mí Por eso mami, quédense por feliz Bueno, y ahora todas las mamitas lindas que tienen las piernas bien bellas Venganse para acá para que bailen conmigo y los muchachos griten ¡Uepa! ¿Ok? ¡Uepa! ¿Quién no es para allá? ¡Uepa! ¿Quién no es para allá? ¡Uepa! ¿Quién no es para atrás? ¡Ah, qué va a hacer! ¡Qué va a hacer! Ya no puedo amarte, no puedo olvidar Tú me robas de la calma Sé que sufriré, más te llevaré En algún rincón de mi alma ¡Vuelvo a contemplar tus ojos! ¡Vuelvo a acariciar tu piel! En cada recuerdo tuyo En cada ausencia siempre cruel Yo no sirvo para odiarte Y no te puedo olvidar En algún rincón de mi alma Estoy preso por amar Walking in the land Walking in the land And looking for a friend I feel, I feel inside, inside myself Sao! Mamita Mamita Ven, 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 ven Seguro que así de esta es una chulería Ella es todo un primoy Si como anda a cocina, mami Dame un chinda y con con Si como anda a cocina, mami Dame un chinda y con con Cuando ella camina moviendo su cintura Ay Dios me vuelvo loco con tanta sabrosura Cuando ella camina moviendo su cintura Ay Dios me vuelvo loco con tanta sabrosura Es una chulería Ella es todo un primoy Si como anda a cocina, mami Dame un chinda y con con Si como anda a cocina, mami Dame un chinda y con con Mírala como camina, mírala como camina Mírala como camina, que pieza tan buena Mírala como camina, mírala como camina Mírala como camina, que mujer tan buena Ay mírala donde va, mira donde va esta fría Se remueve esta balantay, que cuerpo tiene esta negra Ay mírala donde va, mira donde esta fría Se remueve esta balantay, que cuerpo tiene esta negra Ay quiero un chinde con con Ay quiero un chinde con con Ay quiero un chinde con con El que cocina esta trieta Y me voy pa' mi bolado a pie Y me voy a llevar todo pa' allá Sin un pelito Venga, corta ya, venga, corta